El presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige al puerto de Acapulco, Guerrero, para atender la situación por el paso del huracán Otis, degradado ya a tormenta tropical. El fenómeno meteorológico arrasó con hoteles, bares, negocios y demás establecimientos asentados en la costera Miguel Alemán. El general Luis Cresencio Sandoval detalla que, además, hay afectaciones importantes en las colonias Renacimiento y Colosio, así como deslaves en la autopista de El Sol, la cual se encuentra cerrada. La Organización de las Naciones Unidas advierte de seis catástrofes que amenazan a la humanidad como calor insoportable, desaparición de especies animales y acumulación de desechos espaciales que podrían acabar con sistemas esenciales para la vida humana. Nacho Ambriz deja de ser el director técnico de los Diablos Rojos de Toluca. El club deportivo informa que tras una reunión con el profesor se decidió dar por terminada su vinculación contractual. Karol G abre segunda fecha en el Estadio Azteca tras agotarse los boletos de la presentación del 8 de febrero de 2024. La preventa de las entradas para el nuevo concierto de la bichota inicia este 30 de octubre.